Muy buenos días, tardes o noches gente, aquí os traigo un nuevo vídeo de WoW, de WoW Warcraft, Shadulan en este caso porque Blizzard ya se nota, ya hay más información, ya hay más cositas gente, han estado varios tiempos parados pero bueno, ya otra vez están dando mucha información, chorretazos de información en este caso hoy han traído dos posts en su canal de noticias, como siempre ya sabéis, esta misma página la tenéis abajo en la descripción os voy a dejar el enlace para que lo podáis ver y en esta ocasión hoy toca hablar de las curias, dice avances de Shadulan, los sistemas de las curias por fin vamos a tener un poquito más claro, de forma teórica, cómo funciona este nuevo sistema de reputación, de curias, de pactos no sé, como le han hecho un montón de nombres, vamos a ir viéndolo poco a poco, como siempre, no he leído así que lo vamos a ir viendo poco a poco y comentando según párrafos vayan leyendo y así lo veo con vosotros también, si no lo habéis leído en este caso dice en Shadulands, los jugadores tendrán la ocasión de completar misiones a lo largo y ancho de cuatro nuevas zonas gobernadas por antiguas y poderosas curias al alcanzar el nivel máximo, nivel 60, podrán unirse a una de ellas antes de seguir explorando el más allá del universo de Warcraft, con sus numerosos misterios y aventuras aunque las curias tienen muchos aspectos únicos, también comparten algunos sistemas clave bueno, pues esto ya más o menos lo sabíamos, ya sabíamos que durante la subida de Shadulan tenemos, pues el leveo, tenemos cuatro zonas en cada zona tendrá la gobernación será exclusivamente de una de las cuatro curias tendríamos que ir subiendo a lo largo de esas cuatro zonas y durante el leveo podremos ver un poquito el lore de cada curia podremos ver el aspecto, muchas veces, muchos de vosotros creo que la mayoría vayas a coger las curias más bien por el aspecto otros podremos ver, bueno, pues nos podemos adelantar un poquito a las habilidades que nos van a ir dando pero bueno, esto ya lo sabemos un poquito y al nivel máximo tendremos, tendremos sí o sí que elegir una de esas cuatro no podemos elegir las cuatro, así que ya sabéis, tenéis que subir cuatro personajes y queréis saber la historia de las cuatro curias cuatro personajes, family friendly que iba a ser esta expansión bueno, la elección de la curia en vuestra progresión por Shadulan exploraréis cuatro nuevas zonas que controlan las curias conoceréis lo que representa cada una de ellas y emplearéis algunos de sus poderes cuando hayáis completado la campaña narrativa y hayáis alcanzado el nivel máximo recibiréis una misión en Orivos que os permitirá elegir la curia en la que os gustaría pertenecer para empezar así vuestra nueva aventura como miembros ya sabéis que hay cuatro curias que las vamos a ir viendo que tenemos aquí los kirianos, los necroseñores, los silfides nocturnas y los ventis vamos a ir viendo cada uno, poco a poco dicen los kirianos los guardianes diligentes del más allá que llevan las almas de los muertos a las tierras sombrías dedicados para toda la eternidad al deber y al servicio solo los más aptos pueden entrar a formar parte de sus filas los kirianos todo esto ya lo hemos ido viendo las diferentes zonas he ido sacando noticias de Blizzard y sacando diferentes noticias así que todas estas zonas de los kirianos, de los necroseñores, de los silfides y los ventis voy a ir dejando ahí arriba el enlace para que lo podáis pinchar y saber un poquito más de la zona en la que está y un poquito más del lore de cada cosa también tenemos en otro sitio los necroseñores este grupo se recompensa la fuerza y se desecha la debilidad las almas de los ambiciosos y beligerantes se forman para crear un ejército inmortal cuya misión es defender las tierras sombrías yo creo que los necroseñores se van a utilizar bastante no simplemente por el aspecto sino por las diferentes habilidades que tienen silfides nocturnas estos seres están consagrados al cuidado de los espíritus naturales que hibernan en su apacible bosque quienes tienen un vínculo profundo con la naturaleza podrán unirse a su causa y velar por los espíritus rejuvenecidos puedan algún día formar parte del nuevo ciclo de Tapa esto está más claro que... creo que está más padruidas que pachamanes pero bueno, vamos a hacer los ventis son los aristocráticos vigilantes de las almas cargadas de orgullo y maldad guían a las almas atormentadas durante el riguroso camino hacia la expiación y recolectan ánima para mantener fuerte su reino estos son los diferentes vistos por encima la elección de curia es una decisión importante que no debe tomarse a la ligera ojo, cuidado, atención lo que van a decir aquí aunque sea posible cambiar de curia cuando abandonéis una no os readmitarán con facilidad más adelante no obstante, vuestra lealtad conlleva multitud de beneficios como el acceso a una campaña única los nexos del alma el sagrado de la curia y otras cosas notas, cuando los jugadores suelen jugar con más de un personaje alcanzarán el nivel máximo con uno de ellos y se decanten por una curia podrán elegir una para cualquier otro en cuanto lleguen las tierras sombrías a ver, a ver, a ver vamos a ir leyendo poquito a poco lo he leído como el culo también dice, cuando los jugadores que suelen jugar con más de un personaje esto quiere decir los alter con más de un personaje alcancen el nivel es que está más desarrollado cuando los jugadores suelen jugar con más de un personaje alcancen supongo que cuando juegas con el alter y el alter alcance el nivel máximo con uno de ellos se decanten por una curia podrán elegir una para cualquier otro en cuanto este llegue a las tierras sombrías hostias, vamos a ver me estás diciendo a ver, cuando los jugadores que suelen jugar con más de un personaje alcancen el nivel máximo con uno de ellos y se decanten por una curia podrán elegir una para cualquier otro en cuanto este llegue a las tierras sombrías esto me estás diciendo que cuando llegue con otro personaje puedo elegir otro vale no veo nada así la nota importante bueno, lo importante es yo creo que el párrafo este que dice aquí la elección de una curia es una decisión importante que no debe tomarse la ligera dice ya aquí ya nos demuestra que si elegimos una curia podremos echar más detrás podemos decir usted me ha equivocado no, quiero salirme de esta y meterme en esta pero lo que dice aquí es importante aunque será posible cambiar de curia cuando abondenes una no os readmitirán con facilidad más adelante esto quiere decir que si por ejemplo estás en los kirianos y dices que no, quiero irme al final me quiero ir a los necroseñores me salgo de los kirianos y te metes en los necroseñores pues lo que sea pasa de esos en el parche 9.0 en el parche 9.1 dices no coño que estaba en los kirianos y esto en los necroseñores me interesan más los kirianos me voy a pasar otra vez pues a lo mejor dice no os readmitirán con facilidad ojito eh puede ser que sea una penalización de un tiempo penalización de yo que sé de ánimas tendríamos que pagar algún tipo de moneda del juego interesante dice pues tal conllevará multitud de beneficios esto como siempre con el acceso a la campaña única ya sabéis que cada curia tiene una campaña única cada curia tiene una diferente o sea los kurianos tienen una los necroseñores otras los elfides otras y los 20 y rodas completamente diferentes entre ellas vale es como si fuera la campaña de guerra de battle for us la campaña de guerra de la alianza tú eres completamente diferente completamente sí más o menos sí a la horda aunque siempre es un nuevo conductor siempre llegamos al final pero esto sí va a ser completamente diferente así que en este caso yo por ejemplo ya tengo seleccionados mis cuatro personajes en el que voy a ir subiendo siempre mi main con el chaval mejor lógicamente pero con los otros personajes sí lo que voy a intentar hacer traerlo para el canal es traer toda la historia de todas las curias para que se vean todas que es lo importante el contenido entero de todo lo que nos puede ofrecer Sadula dice los nexos de lasmas y como siempre supongo lo explicará un poquito más adelante son los como si dijéramos los talentos pasivos que podremos ir eligiendo según la curia que cojamos que supongo que nos lo explicará entiendo que sí el señor de la curia que es la zona es la base principal de esa curia ya sabemos que si hacemos el pacto con los kirianos no podremos ir a la base de los necroseñores ni de los elfines nocturnos ni de los ventyr tendremos que ir con esa a esa base a la base de los kirianos no nos van a dejar entrar no tenemos acceso a las demás curias así que si queremos entrar a los necroseñores pues tendremos que subir a nuestro personaje y entrar a hacer el pacto con los necroseñores y entrar ahí o sea que va a estar complicado eso pueden elegir cualquier otro el sagrado de las curias y otras cosas otras cosas como siempre ya habéis visto las habilidades las armaduras que podemos guardar para transfigurar y demás cositas bueno vamos para allá campaña de las curias que también me interesa que esto es lo que yo sabéis que en el canal siempre vamos a ver un poquito de lore aunque no sea un lore master pero si me gusta un poquito enterarme un poco de la historia campaña de las curias cuando os decantéis por una una curia tendréis acceso a una campaña única que profundiza en su historia para empezar organizaréis el sagrado de vuestra curia y obtendréis acceso a algunos servicios iniciales después vuestra curia os enviará a otras zonas del mundo para que le ayudéis en distintas tareas y en la recolección de ánima ya sabéis que el ánima es el alma digo es la moneda principal o el recurso principal no es la cerita de sádula más o menos a medida que progreséis en la campaña y completéis las tareas iréis obteniendo renombre interesante gente otra cosa que tenemos que ir subiendo aparte de las ánimas tenemos que subir el renombre que es más o menos entiendo que será más o menos como una reputación en esa curia renombre al avanzar en la historia de vuestra curia iréis ganando renombre y aumentando la confianza que tiene la curia en vuestro personaje el renombre se obtiene realizando acciones desloables en la campaña de la curia devolviendo ánimas al sagrario y rescatando almas de las fauces interesante aumentar vuestro renombre os proporcionará determinadas recompensas en cada nivel de renombre como por ejemplo esto es como siempre es como una especie de reputación cuanto más renombre tienes más acceso a un tipo de objetos podremos tener bueno pues como reputación esto está clarísimo desbloquear una nueva fila de poder para un personaje en un nexo de almas esto es lo que hemos dicho espero que lo expliquen ahora que es lo que hemos dicho antes de las habilidades pasivas por curia y por personaje que esto es un poquito lío parece un poco lío pero es mucho más sencillo de lo que parece a la hora de explicarlo es un poco pesado pero cuando lo veáis lo vais a entender muy rápidamente aumentar el nivel de los objetos que recibís en las misiones de mundo no está mal aumentar el nivel de potencial máximo de las características de vuestro sagrario también está muy bien obtener recetas legendarias para forjar para el forjador rúnico de Torgas esto está muy bien para reforjar las recetas de los legendarios ya sabéis que en Saddulan podremos forjar nuestro legendario ya se acabó el RNG creo creo podremos utilizar un o podemos crear nuestro propio legendario está claro que a lo mejor bis 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 no pero ya por lo menos no es gástate tanta moneda de residuo y ostras que esto es una puñetera mierda y no me interesa bueno pues de puñetera mierda puede pasar a bis o puede pasar a oye pues no está mal mejor que lo que tenía y eso también está bien y una vez que lo tienes que farmear tú lógicamente iremos a por las recetas que son los bis nuestros y a partir de ahí pues si queremos ir mejorando pues bueno pues si tenemos tiempo y podemos farmear estas recetas pues estaría muy bien obtener objetos cosméticos únicos de la curia como monturas mascotas un título una transfiguración para la espalda y una armadura de transfiguración las transfiguraciones de la espalda me encantan hay unas muchilismas los necroseñores mola un huevo es que los necroseñores son la hostia en cuanto estéticamente estéticamente cada semana recibiréis dos misiones en vuestro sagrario cada una de ellas os recompensará con un nivel de renombre ojito vuelven las misiones semanales no sin misiones diarias misiones semanales en la primera os pedirá que depositéis una determinada cantidad de ánima a la reserva de vuestro sagrario o sea tenemos una semana entera para hacer ese farmeo vale en la segunda os enviarán a las fauces con el fin de liberar almas de las garras del carcelero el tema de las fauces no os preocupéis porque ahora enseguida intentaré hacer otro vídeo porque también he explicado un poquito el funcionamiento de las fauces así que si tenéis un poquito de duda no sé si al final del vídeo cuando esté ya os dejaré el link para que podáis ver esto y explicar un poquito más el tema de las fauces al completar cada capítulo de la campaña de vuestra curia también obtendréis un nivel de renombre así que tendréis que centraros en cualquiera de estas misiones bueno pues como subir reputaciones es que es igual es hacer misiones oye con quien tengo que hacer misiones con esto intentas hacer todas las misiones que conlleve con esa reputación para subirlo más rápido bueno pues esto es lo mismo pero con renombre eso sea nota si os quedáis atrás o estáis subiendo de nivel a otro personaje podréis ganar más renombre con actividades de contenido avanzado como mamorras bandas jugador contra jugador y convocatorias hasta que alcancéis el nivel máximo no está mal está bien si os quedáis atrás o estáis subiendo de otro de nivel de otro personaje podéis ganar renombre con actividades de contenido avanzado no está mal esto también viene muy bien por si estáis subiendo alter o supongo que si por una semana por lo que sea creo que entender no lo sé tendría que verlo bien pero eso si quedáis atrás o estáis subiendo viene bien por si yo que sé si una semana por ejemplo no podéis entrar y no podéis haber hecho estas dos misiones ya sabéis que cada semana las dos misiones inarias es un nivel de renombre que es la de la cantidad de ánimas que podemos farmear a lo largo de la semana y liberar a la gente de las fauces si por lo que sea esa semana no podemos entrar o dos semanas no podemos entrar o no pagamos un mes cuando volvamos podremos conseguir renombre con este tipo de actividades contenido avanzado mazmorras bandas esto está bien esto es algo que yo que sé es como por ejemplo yo siempre pongo ejemplo lo de la capa de la capa de ahora que ha salido en la última en joder en Battle for Zero en esa campaña sabéis al principio si te perdías una semana de farmeo para conseguir el vial la has jodido te tienes que esperar la siguiente semana y ya vas con una semana de retraso después poco a poco lo han ido cambiando pero era algo así para la gente que no juega tanto o no puede jugar tantísimo viene bien esto algunos lo llamarán casual pero yo lo veo bien porque no todo el mundo sobre todo la gente que hemos crecido con World of Warcraft tenemos responsabilidades ser adulto es una mierda y entonces no puedes entrar ciertas semanas y esto oye pues nos ayuda bien porque siempre estás hostia el estrés tío porque yo no sé si os pasa también a vosotros una semana dices hostia no he podido meterme y una semana más siempre es como hostia ya voy tarde es como esta semana tampoco me voy a poder meter ya es como que ya cada semana que vas es como una losa que te autopones encima y al final dices hostia ya paso bueno pues yo me pongo con otra cosa y tal y esto ayuda bastante en eso no está mal lo han pensado bien Sagrario de las Curias que es la zona de las Curias dice cada Curia cada Curia tiene un Sagrario único a disposición de sus miembros es la sede de su poder y el hogar de muchas figuras clave con las que colaboraréis durante la campaña de la Curia con el paso del tiempo mientras progreséis en vuestras aventuras de Sadulant podréis ir mejorando las características del Sagrario cuatro de ellas son las mismas para todas las Curias pero la quinta es exclusiva para cada una vamos a ir viéndolo por cierto esto es lo que dice dice figuras clave gente ya sabemos que aquí tenemos a Uther por ejemplo en los Negroseñores si no recuerdo mal o los Ventis venía lo digo y no me acuerdo del nombre tampoco Kael'tar joder que no me salía o sea que tenemos personajes clave en cada Curia eso también está bien porque si os mola tampoco vais a elegir la Curia por el personaje clave pero oye que lo sepáis que también vamos a poder ver ciertos personajes en diferentes Curias por eso digo que también ayuda a subir otros personajes porque si no no lo vas a entiendo que no vais a poder ver a esos ciertos personajes si sois de una Curia determinada y no podéis hacer a otra o sea interesante seguir subiendo cuatro personajes más personajes bueno dice también es aquí donde traeréis el ánima para depositarla en la reserva de la Curia donde aceptaréis nuevas misiones y otras cosas vale estas son las cuatro características que tienen en común los sagradores de todas las Curias las cuatro primeras y la última es la que cambia aventuras poned a prueba vuestras habilidades tácticas enviando a vuestros aliados a las tierras sombrías y prestando ayuda a vuestra Curia en los desafíos únicos que se presenten tendréis que elaborar una estrategia para afrontar estos rompecabezas de combate para decidir a quién enviar para emplear sus habilidades y llevarlos a la victoria bueno pues esto os lo resumo yo muy fácilmente gente esto de las aventuras son vuestros seguidores punto vendrá un addon como el Garrison Jones o no sé creo que sí se llama así o el Garrison creo que se llamaba pues eso vendrá uno le daréis sí 100% 160% o 200% hacerá estar pum y se acabó es así claro han querido darle un pequeño yo que sé le han querido dar un pequeña vuelta así en plan táctico al tema de los seguidores pero es que al final vale tú vas a hacer táctico no pero vuelve dentro de dos horas ¿no? lo tienes para móvil ¿no? pero tú pones tu gente y dices bueno vuelve dentro de dos y veremos a ver el combate pues tampoco yo pensaba que iba a ser un jueguecito más bien que puedas hacer cositas yo que sé cuando lo mostraron también que se puede hacer desde el móvil pensaba ah bueno pues a lo mejor le tienes que ir dando tú o yo que sé tienes que hacer cualquier cosa para ganar un extra ya que lo tienes que tener activo y tienes que estar dándole lo puedes hacer pues no Garrison y Valante o sea esto va a ser así red de transporte los jugadores podrán acceder a una red de desplazamientos de una zona concreta desde su sagrario estas redes varían según la curia ya sabéis que como son islas así diferentes islas o islotes o pedronlos que van volando por el cielo cada zona diferente pues tendremos pues eso red de teletransporte porque no podremos ir por el vacío más o menos se puede decir conducto de ánima los jugadores podrán activar contenido adicional invirtiendo ánima en una zona concreta esto como si ponemos conducta de ánima zona dentro de la curia del sagrario de la curia que se puedan actualizar o se puedan mejorar a base de farmeos de ánima ya sabéis ánima por un tubo en esos de almas en vuestro sagrario conoceréis a tres miembros clave de vuestra curia podréis elegir a uno de ellos para crear un nexo de almas y obtener acceso a rasgos que mejoren vuestras habilidades para vencer a todo aquel que se interponga en vuestro camino pues esto es lo que hemos dicho antes gente cuando haceremos a cada curia tendremos que elegir como si éramos sí tres personajes uno de ellos es como si fuera un seguidor campeón se puede decir cuando elijamos depende de cada uno tiene cada uno un árbol de talentos y ese árbol de talentos podremos ir mejorándolo ¿vale? solamente podremos elegir uno de los tres así que habrá que estar pendiente con el mejor y esto es pues como no sé como el os acordáis de legión las almas artefactos que tenían las yo lo diré las reliquias que se podían perder las reliquias van a ser talentos pasivos ¿vale gente? incluso a lo mejor en algún activo de momento no han explicado mucho más de esto pero vamos que no van a ser importantes como siempre pero tampoco van a ser no me atreís de momento porque es que esto tampoco no me gusta meterme mucho en esto porque todavía estamos en alfa casi beta y me gustaría hacer algo más hincapié en estas cosas de los nexos y todas esas cosas de las habilidades cuando estemos más cerca de la salida de la expansión porque en cualquier momento a lo mejor un beta tester descubre que haciendo X combinaciones está súper roto y al final a una semana lo quitan y ponen otra cosa completamente entonces tontería que pero bueno nos podemos salir haciendo una idea y ya digo si me tocara la beta podríamos ir viendo todas estas cositas que me encantaría la verdad nexo de almas una vez escogida la curia tendréis la opción de crear un nexo de almas con uno de sus personajes que podrán sus poderes que pondrán sus poderes distintivos en forma de rasgos y bonificaciones a vuestra disposición podréis cambiar el personaje con el que estéis vinculado en cualquier zona de descanso o en un escrito de la mente clara como si fuera un borrado de talentos no está mal para modificar los rasgos del nexo de almas tendréis que ir a la forja de vínculos del sagrado de vuestra curia tendréis acceso a un nexo de almas más en la campaña de vuestra curia bien cuando hayáis elegido un nexo de almas tendréis acceso a su árbol que contiene dos tipos de nodos los rasgos los rasgos de nexo de almas y las ranuras para conductos los rasgos son facultades pasivas y beneficios relacionados con cada personaje del nexo de almas y las ranuras para conductos permiten personalizar la facultad de los jugadores esto es lo que hemos dicho antes son como una especie de farmeo de gemas que podemos incrustar en esa zona para mejorar ciertas habilidades ¿no? esto no está mal va a estar complicado pero no está mal no está mal no está mal esto es lo que lo que estuvimos hablando con Alcat con el con el 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 directo que hicimos con Pepe Alcat y yo y estuvimos hablando un poquito y esto lo mencionó Alcat por encima que no sabe si por ejemplo si una de las ranuras tenemos que ir a farmear una una gema en un dicho boss y podemos ponerla sabe según él que yo la verdad es que no he podido probar la alfa según lo que dice la alfa podemos poner una runa pero si cogemos otra vez farmeamos otra vez podemos mejorar esa runa hasta tres veces ¿vale? entonces tenemos que hacerlo tres veces pero si por lo que sea cambiamos esa runa la quitamos automáticamente cuando la quitemos se destruye por tanto si queremos volver a tener esas tres tenemos que volver a farmear ese boss entonces va a ser un poco de locura en el momento no está muy claro cómo va a ser esto pero bueno que sepáis que tenemos esta opción ¿vale? vamos a hacer este tipo de opciones que no está nada mal conductos los conductos son un nuevo tipo de objeto que se puede obtener y colocar en los árboles de nexo de almas para potenciar las facultades de curia y clase mientras estás vinculados con el personaje correspondiente existen tres tipos de conductos potencia daño a sanación robustez supervivencia y sutileza utilidad un conducto solo puede colocarse en la ranura de tipo correcto es esto ¿no? este artículo tenéis más información sobre los nexos del alma muy bien vale pues no no se encuentra no se encuentra no se encuentra vale esto lo iremos viendo esto lo iremos viendo esto lo iremos ya digo lo he dicho al principio parece más difícil de lo que es ¿vale? pero que conductos nexo de almas ¿qué más? que los rasgos del nexo del alma la ranura de los conductos los conductos es un poco lioso ¿vale? pero no os preocupéis simplemente hacer un resumen tres personajes que podemos elegir uno de ellos elegimos porque cuando elegimos uno bueno podemos ir viendo cada uno de los tres y vemos su árbol de talentos cualquiera de los tres podemos elegir solamente podemos elegir uno bueno pues cogemos uno y vemos los talentos en algunos veréis que ya está predefinido no se puede cambiar que es algo pasivo y en otros tenéis una ranura que son los conductos en los que si se puede mejorar es como si fuera una piedra un hueco para la gema podremos mejorar con una gema de una habilidad podremos ponerla ahí y mejorar ciertas habilidades ¿vale? no hagáis más no hagáis más picha un lío porque es que no tiene más no tiene más parece mucho fijad lo que hemos dicho y acceso árbol y tal pero no os preocupéis porque es mucho más fácil de lo que de lo que parece aquí y aparte yo también lo estoy explicando como el culo de facultades distintivas y de clases de las curias ya con esto terminamos cada curia tiene facultades distintas y de clases únicas que estarán a disposición de los jugadores que decidan unirse a ellas en el nivel máximo a medida que subáis de nivel durante la aventura inicial en cada uno de sus dominios tendréis la ocasión de conocer de primera mano las facultades que ofrecen antes de escoger definitivamente la curia a la que os gustaría dedicaros esto lo hemos dicho antes según vayamos subiendo el leveo de nivel 50 al nivel 60 vamos a ir subiendo el nivel de esas cuatro zonas en cada zona vamos a ir hablando y haciendo misiones de las curias correspondientes y aparte vamos a ir probando los diferentes poderes que nos dan cada curia así que ahí también podemos ir viéndolo por ejemplo vosotros pensáis vais a una guía antes de que salga esa dulan ¿vale? ah no voy a cogerme este porque si me gustan las habilidades y demás y después mientras lo estéis subiendo que tenéis 10 niveles para subirlo aunque van a ser muy pocas horas ya han dicho que si te metes mucha caña pero bueno eso a la gente que le gusta hacer el speedrun pues bueno pero si no si lo jugáis tranquilo podéis ir viendo cada una de las habilidades más o menos para ir probándola y después dices ah bueno pues esto parecía que era una mierda pues oye pues me gusta más que esto o me gusta más esta nueva función así que tendréis tiempo para verlo y tendremos tiempo tenéis vosotros y yo tiempo para verlo así que poco a poco dice las facultades distintivas están disponibles para todos los jugadores que se unan a la curia con independencia de clase raza o especialización ayuda a los jugadores poder explorar e interactuar con el mundo de nuevas maneras y ofrecen una herramienta única para ayudar a solucionar los problemas con los que os encontréis en SADULA esto es lo clásico ya sabemos que cuando os oímos tenemos dos clases de habilidad de las facultades distintivas y las facultades de clase las facultades distintivas son todos iguales da igual que seas tanque Heller da igual esto es exactamente igual esto es como por curia por ser de esta curia te puedes coger esto pero después tenemos las facultades de la clase de las curias que dice proporcionan más opciones de juego orientadas al combate y han sido diseñadas a medida de la temática de esa curia cada curia ofrece una facultad de clase vale esto de las curias ya hice ya un vídeo hablando de esto empezando a hablar un poquito así que lo dejaré por un poco por ahí encima y lo vais viendo habréis visto unos cuantos vídeos porque siempre voy a ir lanzando todas las cosas que ya han ido hablando World of Warcraft ya han ido hablando Blizzard de ello así que bueno pues os refresco la memoria si queréis verlo un poquito pero eso que os quede claro tenemos una vez que elegimos la curia tenemos dos curias dos habilidades por pertenecer a esa curia una va a ser pues simplemente era uno un cambio otro que nos va a ayudar con el con si no recuerdo mal el correo otro eran cosas que no eran mucho del combate pero otras que si son del combate son incluso habilidades y muy potentes algunas sobre todo la del pollo pero bueno esto no es esto no es más que el inicio de vuestra aventura en las tierras sombrías con tiempo y perseverancia os convertiréis en miembros productivos de la curia que elijáis con esto se termina así que nada ya digo parece más lidioso de lo que es pero bueno es un vistazo rápido esto como siempre como se aprende mejor jugándolo jugándolo jugando 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 y jugando no tiene más pero bueno ya hemos visto bastantes cosas ya nos ha dejado claro lo del tema de que podremos volver podemos salir de uno pero podemos volver ya también nos ha dicho mucho lo del nivel máximo podrán elegir cualquier otro cuando llegue a la tierra sombría vale no hace falta que si coges con tu main los kirianos tengan que el alter también vaya con los kirianos no puedes cogerlo tú diferente que también está muy bien la campaña de las curias que ya más o menos lo sabíamos el renombre que es una nueva forma que también sabíamos algo pero no sabíamos bien el nombre así que es renombre y esto no está mal también lo de que podremos obtener renombre si nos pasamos de las misiones estas semanales si no lo hacemos sabemos que podremos hacerlo con contenido avanzado mazmorras y demás esto está muy bien los agrarios que más o menos también ya lo sabíamos aunque no sabíamos las cuatro cosas que teníamos como ya sabéis las aventuras que son los seguidores tenemos las redes de transporte para ir moviendo los conductos del ánimo los jugadores podrán que son los conductos que son estos y los nexos de alma que es lo que hemos visto aquí abajo que simplemente las habilidades pasivas según la curia que tengamos y el que quiere que nuestro seguidor exclusivo que tengamos de cada curia las facultades distintivas que esto ya lo sabíamos que siempre por precedecer una curia era una pasiva y otra activa de batalla ya está no tiene mucho más es profundizar un poquito más de lo que ya sabíamos que esto también se agradece así que nada más espero que os guste espero que os haya sido entretenido o haya sido yo que sé os lo haya explicado más o menos bien como siempre ya sabéis aquí tenéis abajo el enlace para ver este mismo post para que vosotros podáis verlo tranquilamente y nada más espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo chao